Bueno amigos, como lo habíamos señalado, de mano de New Jersey, Josie Altidore ingresó al terreno de juego en la segunda mitad, pero no fue suficiente. Hubo un penalti a favor de Toronto FC y con eso se igualaron las acciones después de aquel gol de Russell. Pero después vino una desafortunada acción donde Gregory Vanderwell fue expulsado, con un hombre menos, los rojos, se enfrentaron a Vancouver Whitecaps y desgraciadamente Kika Amara llegó para hacer el gol. Con este resultado 2-1, Vancouver Whitecaps se va a casa, muy satisfecho. Un resultado excelente para ellos, pero el equipo de Greg Bani está en serios problemas. Este resultado no les beneficia, sobre todo si quieren ingresar a los playoffs. Así que el compromiso ahí queda. Hay que felicitar al equipo de Vancouver. El señor Greg, el nuevo entrenador de Vancouver Whitecaps, ha sacado un buen resultado, está mostrando un buen trabajo. Sus muchachos se corrieron como nunca lo habían hecho, invalidaron las acciones del mismo Josie Altidore y el capo Sebastián Jovenco. Así que Jovenco tendrá que replantearse, está llamado a la selección de Italia de regreso. Tendrán que replantearse un poquito más la disciplina, la entrega. Los muchachos hoy dieron todo en la cancha, pero no fue suficiente. Así que las franquicias canadienses del MLS, hoy triunfaron Vancouver, Montreal y desgraciadamente Toronto FC no sacó el resultado. Vamos a ver si en los próximos encuentros logran ganar y ganar, que es lo que necesita Greg Bani y sus muchachos. Hasta entonces amigos.